Bien gordito. El árbitro Rubén Pascualino se armó un lío con esto, Macaya, ayúdame. Gol de Franco. Anulada la jugada. Hay que observar que a González de la pelota una vez que el arquero se fue. Ahí aparece como posición adelantada. Sergio Castillo, Castaño Suárez. Y el travesaño era lo que salvaba. Bruno Jiménez es el que no puede mientras la pelota, después del cabezazo de Franco, rebotaba.